así es cuando briga me llamó hace tres meses me dijo tirate al estudio vamos a hacer una salsa choque y me mostró un corito que dice así eso sale en diciembre pa' que le duela más y me compre mi casa pa' que le duela más y me compre un carro pa' que le duela más abrí cuenta en el banco pa' que le duela más pausa 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 todos me van a decir pa' que le duela más vamos oye y me compre una casa pa' que le duela más y me compre un carro pa' que le duela más abrí cuenta en el banco pa' que le duela más si la flota no es tuya pa' que te preocupa vamos aquí oye están con varias mujeres pa' que le duela más Y ahora tomo whisky, pa' que le duele a más Y pago con tarjeta, pa' que le duele a más Si la plata no es tuya, pa' que te preocupas Ya sabes, si la plata no es tuya, pa' que te preocupas Esto no es así mi gente Oye, entonces, fríganme y dice, pero esto suena como Como a la tusa, como a 2012 Y eso fue lo bueno, ok Vamos a presentarle la canción y espero Que vacilen con nosotros Con mucho cariño, Melo Todo el mundo grabando, los que tengan celular grabando Todos los que tengan celular, vamos a grabar porque vamos a hacer un video De aquí vamos a sacar el video oficial, ok Y espero que todo el mundo cante Ya sabes, pa' que le duele a más Pa' que le duele a más Oye, suéltalo, papi Dale balón, dale balón Que suena durísimo eso ¡Sí! ¡Sí! Hay gente que dice que te quiere ver bien Aunque no mejor que ellos Hay gente que dice que te quiere ver bien Pero no mejor que ellos Por eso gozo mi vida Aunque haya gente dolida Por eso gozo mi vida Y me compré la casa Pa' que le para más Me cobré un carro Pa' que le para más Abrir cuentas en el banco Pa' que le para más Si la plata no es tuya Pa' que te preocupes Te paga yo, tú eres Pa' que le para más Y habla como whisky Pa' que le para más Y pago con tarjeta Pa' que le para más Si la plata no es tuya Pa' que le para más ¿Cómo dice Gabi? Yo tengo una pregunta pa' ti ¿Cómo? Te molesta que seas feliz Con todo el respeto la pregunta Porque suerte me da Deberme adelante salir Con todo el respeto que usted se merece ¿Cómo? Se va a tener que morir Porque yo vivo así Y seguiré así Me tiene sin cuidado Lo que piensen de mí ¿Cómo? Pa' que le para más Me la voy a beber Pa' que le para más Y la voy a regalar Pa' que le para más Pa' que le doy un poco Pa' que le doy un poco Pa' que le doy un poco Y yo la voy a quemar Pa' que le para más Tú me la voy a pedir ¿Cómo dice? Pa' que le para más Yo la voy a ripar Pa' que le para más Y como sé que usted no puede Papi aplauda nomás Hay gente que dice Que te quiere ver bien Aunque no mejor que ellos Hay gente que dice Que te quiere ver bien Pero no mejor que ellos Por eso gozo mi vida Acá hay gente dolida Por eso gozo mi vida ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pa' que le para más Si la plata no es tuya Tengo varias mujeres Pa' que le para más Y ahora tomo wifi Pa' que le para más Y vamos con tarjeta Pa' que le para más Si la plata no es tuya Pa' que le para más Como yo no bele Ya tú sabes Como yo no bele Ya tú sabes ¿Qué? Como dice? Le pica, le pica, le pica Le pica, le pica Le pica, le pica Le pica, le pica Le huele, le huele Hay gente que dice que te quiere verte Aunque no mejor que ellos Hay gente que dice que te quiere verte Pero no mejor que ellos DJ yo esto DJ yo esto DJ yo esto DJ yo esto Yo soy el delbo, el delbo, el delbo Dame delbo, dame delbo Dame delbo, dame delbo Dame delbo, dame delbo Pa' que la duela más Y me compré un carro Pa' que la duela más Abrí cuenta en el banco Pa' que la duela más Si la plata no es tuya Pa' que te preocupas Tengo varias mujeres Pa' que la duela más Y ahora tomo whisky Pa' que la duela más Y pago con tarjeta Pa' que la duela más Si la plata no es tuya Pa' que te preocupas Yo tengo una pregunta pa' ti Te molesta que sea feliz Con todo respeto le pregunto Porque esa enfermedad